¡Un premio amigo! Quiero cantar en un grupo, ya lo hago en la ducha y mi abuela dice que no lo hago nada mal. Me han dicho que aquí dan premios a los mejores artistas musicales. Y a lo mejor yo puedo estar nominada a la mejor artista en la ducha. ¡Qué bochorno! Afortunadamente he madurado muchísimo desde entonces. Voy a investigar las salas de ensayo del Metro de Madrid. Por lo visto es donde está el futuro de la música. Como las grandes privas, empezará desde abajo. ¿Y qué más abajo que el Metro? ¿Vosotros cómo os llamáis? Lafrobra. ¿Y qué letras hacéis? ¿De qué habláis? Pues de... Del amor, de la esclavitud, del dolor, de la paz, de todo. ¡Ay, qué mono! ¿Ah, sí? Me encanta. No me quiero dedicar a esta música. Pero... Yo no te aconsejo. Sácate informática y saldrás adelante por la vida. ¿No necesitáis un vocalista? Hombre, necesitamos muchas. Pero tenemos una muy... Que ya tiene la voz... Muy especial. Chao. Espabila, que te voy a quitar el puesto, bonita. ¿Para mí? Vale, bonita, vale. Vosotros os lo perdéis. ¡Vamos! ¿Quiénes sois? Somos... Flash. ¡Anda! Vosotros ganasteis el Imaginar Row, ¿verdad? Sí, señora. ¿Quién lo chivó? ¡Anda! O sea, que sois el... el... el grupo del futuro. Sí, ¿no? Pues somos el grupo del presente. No os hará falta una vocalista. Bueno, pues, ¿por qué no venga a prueba? Un, dos, tres, sí. Prueba con esto. A ver, un segundo, porque es que no te veo yo como vocalista, ¿eh? Bueno, el bajo... Flash necesita a alguien... El bajo también se ve muy bien, ¿eh? Marzo, audición. El show business es muy complicado. ¿A mí me vas a echar? Pero ya. Si es que estas tías se creen que vamos, que van por el mundo, que pueden hacerlo todo bien y no, ¿eh? No suena mal, pero los veo un poco lejos de Whitney, Mariah o Gloria. Mi destino es ser libre, independiente, como un caballo desbocado. ¿Qué tengo que hacer yo para que me dejeses allá en un local? Bueno, tienes que apuntarte y apuntarte una lista de espera. Pues si es por la mañana o por la tarde, solo tienes que apuntarte y luego ya te llamamos, ¿sabes? ¿Y a mí me vais a hacer esperar? ¿Y a mí me vais a hacer esperar? Claro, tienes que esperar como cualquiera. Ay, por Dios, qué pereza, ¿no? Bueno... ¿Y durante cuánto tiempo me ha dejado ahí? ¿Cuánto tiempo te ha dejado? Un mes. ¿Un mes? Un mes, no me da para demostrar a mí lo que valgo, por favor. ¿Y por qué en el metro? Aparte de que no molestamos a nadie, pues eran unos túneles que estaban abandonados en el metro. Bueno, entonces Comunidad de Madrid, por medio del metro, pues los acondicionó para que los jóvenes pudiesen hacer música y hacer proyectos también de danza y teatro. ¿Ha salido alguien famoso de aquí? Sí. ¿Sí? Ha salido una gente, no sé si no lo conoces, que es Amistades Peligrosas, Hijas del Sol. ¿Refrescos hace años? Refrescos. Ah, refrescos. Aquí no hay playa. A la gente que más nos gusta de por aquí grabamos, los grabamos discos y los editamos. Y hacemos conciertos en el metro, se llaman Metrónomo. Oye, ¿me puedes grabar una maqueta? Bueno, la verdad es que aquí grabamos maquetas a la gente que hace cosas muy interesantes y no tiene medios para producirlas ellos. ¿Tú haces cosas interesantes? Yo, cosas súper interesantes. Bueno, podemos hacerte una prueba a ver qué tal lo haces. ¡Dios esperados! ¡Dame ya de todos, tisias! ¿Me has dicho que tengo que mejorar mucho para acceder a una sala de ensayos? ¿Mejorar en qué, eh? Lo que pasa es que yo canto de una manera muy moderna y vanguardista, y no lo entiendes. ¡Adiós pongo para el testigo que voy a triunfar en el mundo de la música!